Vive la emoción del Freestyle de Motocross 2017 por el 13º Festival Internacional de la Hoja de Coca este 4 de agosto desde el mediodía al costado del Puente Ejército con la participación de corredores internacionales Cristian Becerra de México, Justi Romero, Ecuador, Choi Guevara, Ecuador y representando al Perú Anthony Barrios y en la animación, una vez más, Javich, el Internacional Free Freestyle de Motocross Feliz aniversario, Distrito de Pichari, Ingeniero Amador Quintero Villar, Alcalde